letra hola a todos como estan? Soy Grazoso7 Y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants VS Zambies 2 it's about time Seguimos nuestro viaje por el salvaje oeste ya no nos queda nada Vamos a jugar el dia 23 el ultimo nivel regular de este mundo al fin se acaban estos niveles que han sido un calvario muy dificiles vamos a ver como nos va en este Que me imagino que debe ser igual de difícil Objetivos del día 23 Objetivos del nivel No dejes que los zombies pisen las flores Ahí están las flores Entre la cuarta y quinta columna del jardín No pierdas más de una planta Una planta, nada más Ay, zombies pianistas, genial Veamos No lo sé, a ver, voy a ir con el girasol Creo que es más rápido para establecer defensas La nuez, no, creo que está bien El lanza maíz, me imagino yo El junco eléctrico, sí o sí La nuez cascaras rabias, eso está muy bien La vaina, ¿por qué no? Peta cereza Sí Y bocadragón A por ellos Utilizar peta cereza cuenta como perder una planta en este nivel ¿Seguro que quieres continuar? Sí, vamos Preparados, listos Y a plantar Bien, voy a colocar los girasoles en la primera columna Dado que estoy pensando Colocar vainas en los carritos de mina Juncos eléctricos en estas cuatro casillas Y finalmente una columna de bocadragones en la quinta columna Subtítulos en las cuatro casillas Bien, comenzamos entonces. Voy a colocar un junco eléctrico, por si acaso. Se aproxima algún zombie gallinero pronto. No quiero que eso pase. Aquí también otro. Bien, por ahora estamos bien. Creo yo. Creo muchas cosas. Todo bien. Perfecto. Bien. Ya nos estamos afirmando. Eso es importante. Se aproxima una gran horda de zombies. Ah, planistas. ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Ahí viene uno. Quisiera eliminarlo con petacereza. Creo que sería lo conveniente antes que se elimine a esa. A la pobre no es. Ahí. Bien. Creo que eso estuvo muy bien. Ah, claro. Utilicé a petacereza, por supuesto. Así que no puedo perder ninguna otra planta. No lo olvidemos. No lo olvidemos. No podemos olvidarlo. Recuerden que las mejoras para nueces no afectan el contador de plantas perdidas. Mientras. Más rápido eliminemos al pianista, mejor. Bien. ¿Qué puedo hacer ahí un nutriente? Se está acercando mucho. Necesito reforzar eso no es cascar a rabias. Bien. A salvo. No había mostrado los efectos nutrientes de la vaina. Bueno, ahí está. Se transforma en una vaina más grande. Y empieza a disparar grandes proyectiles. Son bastante buenos. Para eliminar a uno que otro objetivo en particular. Pero no muy buenos como para daño en área. Nutriente ahí en boca dragón. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Oleada final! ¿Se imaginan este nivel con restricción de soles? Ahí sí que. Este nivel no se pasa. Boca dragón, boca dragón. Y se acabó esta historia. El sufrimiento. Muy bien. Extraordinario. Muy bien. Día 23 superado. Flores salvadas. Y solo perdí la peta cereza. ¿Cierto? Muy bien. Superamos el día 23. Y obtenemos nuestra muy bien merecida bolsa de monedas. Objetivos del nivel. No dejes que los zombies pisen las flores. Listo. No pierdas más de una planta. ¡Listo! Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y nos vemos. Y nos vemos. Vamos a dejar el día 3. ¡G assaulted. Gracias.